Hemos montado el circuito de antes, que lo teníamos ya, como siempre la pila es positiva, el positivo va aquí, la resistencia, para que entre aquí en el, en el, la resistencia variable, la resistencia variable está apagada, lo he puesto a tope a la derecha, está apagada, luego esto va a tierra y luego por aquí sale la corriente. Hemos conectado la corriente a un zumbador, y vamos a ver como cuando subamos la corriente, se empieza a escuchar ese sonido tan, extremadamente molesto, entonces lo podemos hacer, musiquita, ok? Bueno.